Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, ya saben mi nombre es Pablo Hernández 100% colombiano aquí estoy en un nuevo video de enseñanza para todos los homigazos que están ahí pendientes y firmes cada uno de estos videos, gracias a todos, bendiciones siempre recordándole a las clases virtuales, los que necesiten partitura, los que necesiten aprenderse una canción, aprenderse una parte de un tema, o aprenderse un tema completo ya sea con pistas o ya sea las partes de metales, yo te puedo ayudar a hacerlo los que quieran aprender a improvisar, en todos los videos estoy repitiendo los que quieran aprender a improvisar, si que hay muchos que ya están en ese camino y espero que tú también te decidas a aprender a avanzar un poco más en la música y más que todo en el instrumento que tienes, es un instrumento melódico que cuando se ejecuta bien, suena bien y si es de llamar la atención a muchos entonces te invito para que me escribas y también pues el paquete de pistas que tengo por ahí también muy interesantes esas pistas, muy buen sonido, muy buenos instrumentos así que ahí te dejo para que me envíes un mensaje, nos pondremos de acuerdo y ya te mostraré las pistas, ok en esta ocasión vamos a tener un tema que me, es un tema muy fácil solo tiene una sola parte prácticamente de pronto son alumnos que no están muy avanzados, verdad y quieren tocar también los temas entonces este se llama el Taka Taka el Taka 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 conjunto nuevo amanecer creo que fue ese que me encargó, ese amigo estoy tratando de compasarlo pero bueno, ahí vamos poco a poco el tema está en el tono de Mi Mayor Mi Mayor lleva Fa, Do, Sol y Re sostenido en la armadura así que vamos a repasar un poquito el tono porque el tema está facilito, solo lo hace esto ese es todo el tema entonces vamos a repasar la escala de Mi Mayor mi Mayor sí No se viene. Otra vez. La, 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 sol, fa, la. Otra vez. Es un tema muy fácil. Un tema de pronto es hasta sencillito, pero pues así como hay seguidores que hay compañeros que tocan temas difíciles, pues el nivel de otros está empezando apenas. Y este tipo de canción, de tema, a ellos los motiva. Pues ya sacan este pedacito de canción con la, con la, con la música y pues eso les da un ánimo y les da una fuerza para seguir y que ellos se dan cuenta de que si se puede, pues ya empezaron a tocar estas, estas, estos pedazos de melodía. Pues, se apresuran más para poder tocar otra, 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 un poquito más complicada hasta que lleguen a un nivel ya pues donde puedan tocar todo, ¿ok? Entonces, está sencillo, pues aprendértelo y ahí nos vemos en un próximo tutorial. Bendiciones para todos.